Este jueves las escuelas públicas tucumanas estuvieron cerradas como consecuencia de un paro llamado por ATEP en apoyo a los docentes de Chubut. La medida de fuerza llamada a nivel nacional por CETERA tuvo un alto agatamiento en Tucumán. De esta forma no se dictaron clases en establecimientos de todos los niveles y modalidades. En tanto, los únicos que eligieron movilizarse fueron los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán que llegaron al mediodía a Plaza Independencia. Sí, una protesta de todos los niveles educativos de todo el país, desde los jardines de infantes hasta la universidad, en repudio a la violentísima represión que han sufrido los colegas de Chubut. Una represión que ha sido tercerizada por medio de patotas, pero que ha sido ideada y pedida por el propio gobernador de la provincia de Chubut, que en lugar de pagar los sueldos, en lugar de pagar los aumentos, en lugar de satisfacer los reclamos de su pueblo, ha decidido emprender el camino de la represión. Nosotros tenemos una buena memoria y nos vienen a las imágenes, a la cabeza, lo que ha pasado con Mariano Ferreira, que fue asesinado por una patota, o Carlos Fuente Alba, que fue asesinado en una represión policial, también un colega docente. Y bueno, nosotros no queremos que esto siga increciendo, por eso hemos tenido este paro en todo el país, que ha sido tremendamente contundente.